Bienvenidos a todos una vez más a mi canal, soy Markox, estoy aquí con todos vosotros para traeros y presentaros este nuevo gameplay comentado que como ya estáis viendo se va a desarrollar en carbón, es una baja confirmada, de acuerdo, y bueno pues de lo que se trata es de un breve clip en el cual vamos a tomar el respawn enemigo, así que sin más vamos a pasar a ver el clip Ahí estamos, bajando por las escaleras, cambiamos de cargador para estar bien preparados, oigo disparos por la derecha, ahí tenemos al primero uno por aquí, chapita, ahí tenemos al segundo, dos por aquí, por supuesto chapita estamos ya con el badge, vamos a tirarlo para ver por donde vienen dos más que asoman por aquí, ahí están, cuatro bajas, cinco, correspondientes chapitas, seis a cuchillo cambiamos y cargamos, y vamos para allá, séptima baja, ahí está, vamos a ver si viene alguien más cambiamos el cargador, nos preparamos, pero no puede ser bueno pues nada chicos, ya veis, este es el clip que os traía hoy, son siete bajas bastante rápidas justamente en su respawn, dos a magnum, dos a varias con mp7 y una más a cuchillo así que bueno, otra cosa que os quiero comentar, que es por lo que he utilizado este clip, siendo cortito y para, bueno, comentaros un poco a todos los que me habéis preguntado, que es lo que ha pasado porque estos días no he estado activo ni en Twitter, ni en el canal de Pain, ni en mi canal bueno, pues el viernes tuve una circunstancia médica, vale, y me ha sido imposible estar al 100%, vale sino que me he tenido que ocupar de mis cosas y ocuparme de, pues eso, de mi salud, de estar bien y de hacer ciertas cosas que tenía que hacer, vale, ya que, bueno, pues eran necesarias y así se requerían estoy bien, estoy recuperado y bueno, pues nada, simplemente necesitaba mantenerme unos días apartado para recuperarme de manera adecuada y como os he dicho anteriormente, hacer ciertas cosas que tenía que hacer así que nada chicos, ya estoy por aquí de nuevo otra vez con vosotros solamente comentaros que no será Call of Duty lo único que suba, vale, porque me apetece empezar a subir otras cosas podréis ver, así que tenga pensado, pues desde Gran Turismo hasta Vice City, no, hasta GTA, Grand Theft Auto no sé, iré subiendo cositas varias, aparte de Call of Duty, por supuesto, que seguiré subiendo Modern Warfare 3 así que nada chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado, muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado un saludo, nos escuchamos en el siguiente vídeo y nada, como siempre, like y favorito si os ha gustado el contenido del vídeo abajo os dejo mi Twitter personal para si me queréis seguir un saludo para todos, ahora sí, y nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta la próxima K K K K